Senador Mayán, tiene la palabra. Presidente, bueno, para que se explique... Presidenta, perdón, senador. Presidenta. Presidenta. Gracias. Disculpe, presidenta. Vamos a hacer votación. Senador Mayán. Sí, presidente. Obviamente que esto habitualmente tiene que ser sometido al Parlamento y a su aprobación. Pero lo que quiero es agradecerle al senador Martínez, que ha sido presidente de la Comisión de Defensa, y que ha sido un buen presidente de la Comisión de Defensa, el hecho de ser miembro informante del proyecto que ha sido revisado por el Poder Ejecutivo. Así que, presidente, solicito que se vote el proyecto, en general y en particular. Bien. Se va a... Presidenta. 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 Está. No tiene sexo la palabra presidente. No, no. Eso lo dicen los machistas. No, no, no. No, no, no. Corrijo. No, no, no. Presidenta. No, no, de ninguna manera.